Son las 7 y media de la mañana, no hay luz en el hotel, nos acabamos de levantar para ir a la laguna de la cocha Estamos listos y nos vamos a desayunar. Este es el desayuno, una bandeja más los dos chocolates por $5.000 pesos, así desayunamos, compartimos la bandeja y pedimos de a chocolate. Amigo, buenos días. Este es donde cogen los transportes para la laguna de la cocha. La esquina y la mano derecha. Muchas gracias. Aquí ya vamos a subir al transporte que nos va a llevar a la laguna de la cocha. Buenos días. Bueno, nos dicen que de aquí a la laguna hay aproximadamente 40 minutos. El pasaje para llegar de aquí de Pasto a la laguna vale $4.500 por persona. Esto es lo que nosotros tenemos para poder llegar hasta la laguna y pasar una noche allá. Nos fuimos. Bueno, llegamos. Vos vemos. Vamos a dejarla. 9,000. 20,000. Ahí está. Pueblos. Esto está divino. Nos vamos a ir a dar una vuelta en la lancha Para la isla De la lacuna de la cocha Chao Chao Y vamos a las zonas hoteleras Esta planta se llama Totora Esta es muy importante porque mantiene viva el agua Esta es la zona hotelera Y hay unos juegos allí Yuhuuu Y después de darlo divertido vamos para la lancha otra vez Hemos llegado al árbol del amor Aquí se dan abrazos y besos El grandísimo Tocó Estamos en uno de los miradores de la laguna de la cocha Tocó Tocó Y Tocó Toc Toc ¡Gracias! Estamos bajando del avistamiento de Garzas, no vimos ni una porque están alimentándose, ellas vienen es en la tarde, o sea que toca volver más tarde, que no lo vamos a hacer. Y se acaba el paseo. Escuchando aquí la mochila azul. Para finalizar don Antonio nos va a invitar a un postrecito, es aquí. Vamos a pagarlo de la lancha, son 30 mil pesos. Don Antonio nos hizo un regalo, un postrecito de Chilacoal. Vamos a ir a buscar el hotel. Nos dijeron que había uno de 20 mil, entonces ese no sirve, vamos a buscar ese. Y esta fue la cabaña que nos recomendaron. Estamos aquí esperando por el cuadrado del hotel para pagar esta noche. Vamos a mirar la habitación que nos asigna. Es una habitación sencilla pero muy cómoda. Camas anchas. Y nada más para nosotros dos, excelente. Vamos a ver más para afuera. Hoy conocimos un niño muy especial, Samuel. Él nos hizo un obsequio, estas truchas. Doña Socorro nos hizo el favor de preparárnoslas con arroz y papitas y ensalada y con agua panelita por 4 mil pesos. Y llegó la hora de irnos. Chao. Y nos vamos. Y nos vamos.